Y bueno, pues voy a ir presentando a Juan Hernando, que viene con la primera ponencia. Juan ha sido webmaster, diseñador web, desarrollador web, frontender, especialista en WordPress, desarrollador de temas de WordPress o simplemente, como dice, el que me hace la web. Me hace mucha gracia. O el que me montó la tienda online a ojos del cliente. Hace malabares, se divierte, se gana la vida con Vertix, su empresa de desarrollo web. Con Ciudadano B, su espacio personal, enlace permanente, una newsletter de actualidad para profesionales de WordPress, la Meetup WordPress Pontevedra, de la que también es coorganizador. Y bueno, pues más cosas que siguen surgiendo. Si queréis hablar de WordPress, de la importancia de la web abierta y la neutralidad de la red, de lo bonito que es Cantabria y Galicia, pues de deportes o viajes, pues bueno, podéis encontrarla en su web, ciudadanobe.com. Y bueno, pues os dejo con la ponencia, que son 11 conversaciones para romper el hielo en la WordCamp. Un aplauso para él, por favor. Buenos días, buenos días, Valladolid. A ver, Julio, ¿dónde me tengo que poner? Aquí, 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 aquí. Vale. 29 de febrero. No lo vais a olvidar nunca. Que sepáis que año bisiesto, pues lo voy a leer, es una expresión que deriva del latín, bis sextus dies, ante calendas marti, repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo, que correspondía a un día extra intercalado entre el 23 y el 24 de febrero por Julio César. Cuando a aquellos se les fue un poco el jaleo del calendario, para aquí, para arriba, para abajo. Y el año 46 a.C. es el año más largo de la historia, con 445 días de duración. Y lo llamaron el año de la confusión. ¿Vale? Algunos se pensaban que el año de la confusión era cuando lo de Gutenberg y el editor y toda esta historia. Pero hubo un año de 445 días. ¿Vale? Entonces, yo soy Juan, ya me han presentado. La charla inicialmente se llamaba 11 conversaciones para romper el hielo en la WordCamp. Pero bueno, si veis a alguien que no haya venido todavía y os lo encontráis luego en el café, pues le contáis que hubo un año de 445 días. Y bueno, es una manera de romper el hielo como cualquier otra. Antes que nada, quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado aquí a venir. Esta charla está muy guay, porque si se me olvida lo que tengo que decir, o lo hago muy rápido, como Roberto, y ya está, pues os digo, como hacen Ivonne y Dani Serrano, que dice, esto es una charla de networking. Y os ponéis a hablar entre vosotros y así hasta que lleguemos a la media hora. Antes que nada, para ver si estáis todos despiertos o no, ¿cuántos es la primera vez que venís a una WordCamp? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos ya habíais venido a una WordCamp? Es que si no, todos queréis levantar la mano. ¿Hay alguno que no haya levantado la mano porque ha pensado, menuda tontería, a ver si voy a levantar la mano y me van a preguntar algo y yo no quiero hablar en público? Sé que no lo vais a hacer, pero seguro que alguno lo ha hecho. Esta charla, que es un poco, no sé, es para todos y para todas. Para los que es la primera vez que venís, para los que lleváis viniendo un montón y para los que tenéis miedo hasta levantar la mano. Yo estaba ahí hace un tiempo. Una última pregunta. ¿Habéis oído hablar del track del pasillo? Que levante la mano quien lo haya oído hablar. Probablemente hay una opción que es que yo os haya hablado de ello en algún momento. Porque yo, igual que fui a la Wikipedia a buscar lo del año, dije voy a buscar la definición correcta de track del pasillo. Fui a Google, adiós, ¿por dónde hemos dado? Fui a Google, busqué track del pasillo ahí entrecomillado y me aparecen dos tweets de la huercan de Pontevedra que puse yo, dos artículos de mi blog y la descripción de la charla esta de Valladolid. Gracias a Dios, otra persona escribió ahí un artículo y ya sé que no me estoy inventando esta palabra. Entonces, me encanta que sepáis algunos de qué va esto, pero que sepáis que el posicionamiento lo tengo ya copado. Vale, el track del pasillo, para los que no lo sepáis, es una traducción libre del hallway track, que eso si lo buscáis en Google sí que os va a aparecer bastantes más historias. Se refiere a las conversaciones que ocurren en los descansos, a la hora de comer, en los cafés, y bueno, que es el momento que tenemos todos para conocernos, para hacer nuevos amigos, para hacer nuevos socios, para reventarle la cabeza a alguien con una historia que tenéis, lo que sea, ¿vale? Eso es el track del pasillo. Y yo vengo a contaros cosas que podéis contar en esos momentos. Y vosotros pensaréis, bueno, pues muy fácil, si esto del track del pasillo es salir y hablar, pues salgo y hablo. Correcto. Pero, aunque eso sea tu idea, algún consejo vas a poder sacar. Pero hay mucha gente ahí fuera que no es así. Que hay gente que nos cuesta hablar en público, hay gente que nos cuesta entablar una primera conversación con alguien desconocido, y bueno, que sepáis que esa gente está aquí entre vosotros. ¿Vale? Y aunque penséis que ese no es vuestro caso, a veces hay situaciones que surgen, ¿vale? Seguro que hay gente que ha venido aquí solo y dice, ¿yo qué voy a contarle a nadie? ¿Yo qué me voy a acercar y qué le voy a decir si yo no tengo nada que decir? Y aparte todo el mundo se conoce y ya hay corrillos o todos vienen juntos. ¿Vale? Hay gente que para evitar eso ha engañado a alguien que no sabe de qué va esto de WordPress y ha venido, bueno, pues como escudero, pero ese escudero va a bajar al baño. Y es probable que te quedes solo, ¿vale? O ha ido a saludar a alguien de aquí de Valladolid, o sea, te has despistado, te has quedado solo, y vaya, vas a tener que hablar con alguien. Pero hay más opciones. Vas a ir a la cafetería y habéis visto un bollito en la mesa de los últimos que queda y te va a poder, y vas a arriesgarte, y vas a salir de esa zona de confort que dicen, y te vas a ir a una mesa y de repente te vas a ver rodeado de desconocidos. ¿El bollito ha merecido la pena? Pero muchos de vosotros, también hay gente que viene de fuera, yo esto no lo digo por mí, que lo sepáis, pero hay gente que viene de fuera con un montón de gente de Galicia, digo, de su comunidad, e igual no te apetece estar todo el rato con ellos, que a mí sí, pero lo que quieres es conocer a nueva gente, conocer a la comunidad local y no estar siempre en el mismo corrillo, pero a veces dices, ¿y yo voy donde está gente desconocida y de qué hablo? ¿Vale? Pues por eso la charla es 11 conversaciones para romper el hielo en la WordCamp. Pero antes, conversaciones que según mi experiencia no convierten bien, ¿vale? Que os pueden funcionar. A todos hay cosas que supuestamente no se deben hacer y funcionan, ¿vale? Yo os voy a decir cosas... Pues vaya temporada más maja que está haciendo fe de San Emeterio. ¿Sabías que era de un pueblo que se llama Sierra de Ibio y que tiene un hermano gemelo que es lateral? ¿Vale? Conversaciones sobre fútbol, ni con los argentinos. ¿Qué dices? Voy donde Mauricio, y joder, los argentinos hablan de fútbol... No. Con el fútbol no funciona mucho, ¿vale? Pero bueno, es un pedazo jugador, ¿eh? Que es cántabro, joder. Acercarte a estas nuevas... Nueva gente que nos viene a las WordCamps y les dices... ¡Ay! Me acuerdo yo cuando jugabas a Bonis aquí en... En Valladolid. Eso sí que era... Eso sí que era baloncesto. ¡Ay, qué ambiente en el pisuerga! Que es como... Que me deje, señor. O sea, deje de hablarme de deporte. Que hace... Hace 30 años. Yo... Joder, parece que fue ayer. Pero han pasado 30 años desde que Sabonis estaba aquí, ¿vale? Entonces, para los de fuera es como... No. ¿Vale? Pero hay más cosas. Hay gente que tiene una idea equivocada de lo que es esto y viene y es como... Pues hola, somos una empresa súper guay y hacemos no sé qué. Me da igual todo lo que tú seas y lo que tú hagas. Toma mi tarjeta y podemos contactar y tal. Vale, no. Eso es spam 1.0 y a nadie le gusta. Entonces, que no digo que si tenéis vuestras tarjetas ahora las estéis prendiendo fuego o algo así. ¿Vale? Que se puede hacer pero con sutileza. Que las WordCamps es otra cosa. Es para compartir, es para aprender y no hay que... ¿Sabes? Esto no es... Aquí no nos vamos a hacer ricos. Y si... Bueno, si os lo vais a hacer pues hablad conmigo después pero... ¿Vale? Y un montón de temas controvertidos que yo no os aconsejo como primera toma de contacto. ¿Sabes? Pues vaya a ver muy bien pero bueno, fíjate. Salamanca, León, tal. No, para documentación interesante mira la Biblia o el Corán. No. Esos temas fuera. Empezar una conversación como una. A mí me encanta discutir de política. No. ¿Vale? Y he oído que meterse con el vino aquí no. Tampoco. Así que... Bueno. Yo no diré nada. Como ha dicho Roberto habéis aceptado el código de conducta y entre ello pues estas cosas hay que tenerlas un poco en cuenta. ¿Vale? Tres últimos consejos antes de lo del título de la charla. La regla Pac-Man que ayer Rocío en el Día de Comunidad me la quiso me quiso reventar la historia. Se lo quería contar a todo el mundo todo el rato y es como Rocío que lo voy a decir yo que yo mañana. Ya, pero es que igual a ti no te van a ver. Vale. La regla Pac-Man lo que hace es que cuando un grupo de gente cuando os pongáis a hablar en un corrillo con otra gente que dejéis siempre un hueco abierto para que se pueda meter otra persona. Para que no parezca esto un grupo cerrado que estamos aquí los amigotes hablando que dejéis siempre que os preocupéis de dejar un huequillo para que entre otra persona y cuando entre otra persona estad atentos y volved a abrir. Luego conseguimos un corro gigante y está muy bien porque a ver que WordCamp hace el corro más grande. Estupendo. Participad en ese concurso. Otra cosa intentad no acaparar que yo entiendo que tienes muchas ganas de hablar con alguien y vas y lo coges por el brazo y empiezas a ir hombre tal cuando yo nací tal no había ¿vale? Sabonis. Hay mucha gente que conocer ¿vale? No estéis media hora con la misma persona a ser posible porque bueno te estás perdiendo oportunidades y esa persona pues también va a querer hablar con otra gente y ya sabes somos muy educados todos pero pensad en eso ¿vale? Y otra cosa es que no tengáis miedo a interrumpir con asterisco ¿vale? Esto es válido en las WordCamps de España ahora os explico ¿vale? Si hay un grupo de gente o están dos personas hablando y tú quieres hablar con uno espera un segundillo a ver si terminan de hablar y después pues si ves que la cosa se alarga pues le tocas el brazo de hombre solo quería saludarte y hablas un momento porque igual a esa persona no la vuelves a ver todo el día porque se va a otro lado o tal no coincides ¿vale? funcionamos así ahora estoy yo aquí luego estoy allí estoy allá eso aquí no hay ningún problema la gente no se lo toma mal no dice joder me ha dejado de hablar ni nada eso en las WordCamps internacionales hay diferentes formas de ser y a mí sí que me ha pasado de cortar una conversación y que no les haya sentado nada bien y es como pero es que vais a estar hablando todo el día tenían que haber venido a esta charla venga ahora sí 11 conversaciones para romper el hielo en la WordCamp las 11 conversaciones se resumen en una ya he dicho que nada de libros de esos pero ¿y tú qué relación tienes con Wordpress? ¿vale? aquí a no ser que seáis esa persona que viene de Escudero y ¿eh? o que seas el del museo que ha venido a abrir y tal que ya sería mala suerte que vierais con él justo tal todo el mundo tiene alguna relación con Wordpress como usuario como desarrollador como lo que sea bueno pues es la mejor manera de acercarte a un desconocido y ¿tú qué relación tienes con esto? ¿o qué? porque no es el estudias o trabajas ese que ya no fuera ¿qué relación tienes con Wordpress? ¿vale? ¿y con esto? ¿cómo vamos de tiempo? ¿ya? ¿verdad? bueno pues entonces sigo hablando pero si os lleváis algo llevamos esto quiero escucharos después todo el rato ¿y tú qué relación tienes con Wordpress? a todos ¿eh? a los veteranos y a los nuevos a partir de ahí la conversación puede ir creciendo y vosotros lo veréis o sea tampoco vengáis con las 12 preguntas con las 11 preguntas y y se las contéis a todo el mundo porque también es un poco raro ¿vale? y tú sueles ir a Meetups y a Wordcamps bueno esto es como tal es que me han contado que esto es como una secta y que hay gente que va por toda España que hay un tío de barba blanca que que está por ahí pues ese señor se llama José Luis y efectivamente preguntadle preguntadle porque es famoso otra que no falla ¿has visto lo que regalan los patrocinadores? si sí dile ostras pues el boli de o la libreta de o lo que sea muy bueno si no lo habéis visto pues ya estáis tardando y y hablad con ellos y conocedlos que para eso permiten que se monte todo este chiringuito ¿vale? ¿has visto la charla de Furanito? ¿te ha gustado? ¿o cuál te ha gustado a ti? ¿es un tema? bueno una cosa que sí que os quiero recomendar las alabanzas en público y las críticas mejor en privado ¿vale? los ponentes venimos aquí por amor al arte y está muy guay ir a Twitter y luego ver que habéis puesto ahí pues una foto o oye que me ha gustado muy bien la charla de tal no mola tanto decir vaya mierda no sé qué que no pasa pero oye hay gente que hay que explicarte de todo ¿vale? entonces pero sí que te puedes acercar a un ponente y decirle oye pues mira muy bien la charla y tal pero en esta parte pues yo hubiera añadido no sé qué o yo tengo experiencia en esto y bueno pues todo aquí todos venimos a aprender incluso los que estamos aquí arriba ¿vale? relacionado con esto pues he estado hablando con una WordPress celebrity y es una persona muy cercana y muy maja ¿vale? yo todavía no he visto que ningún ponente se coma a un asistente nunca no lo fastidéis aquí en Valladolid ¿vale? porque basta que diga nada pero que no os dé tampoco miedo decir no es que esos son los que hablan o esos son los que no los que los ponentes están aquí como un asistente más y se van a quedar todo el día y vais a venir y vais a hablar y vamos a conocernos y todo lo que sea ¿vale? sin miedo y nos podemos hacer fotos y las cosas y TikTok son lo que se lleve o lo que se lleve ahora ¿vale? no sabía que en las WordCans se salen también de comer eso es así ahora no hay necesidad tampoco de estar hablando toda la comida que yo sé que es el momento en el que tenemos a toda la gente a nuestra disposición pero dejad comer a la gente también y cuando ya cuando ya haya masticado hablamos comed vosotros también disfrutad que es una de de hecho es para lo que venimos a las WordCans mucha gente vale esta tiene trampa ¿escuchas algún podcast relacionado con Wordpress o me recomiendas alguno? vale si esto sale de vuestra boca lo más probable es que la persona con la que estáis hablando os haya obligado sutilmente a hacer esa pregunta ¿vale? o sea la gente que tiene podcast ellos no sé yo no lo sé porque yo no tengo pero ellos saben cómo funciona esto entonces como os descuidéis ya os digo estáis en Amazon buscando un Blue Yeti con enlace de afiliado que dices no sé qué está pasando pero pero bueno hay podcast muy interesantes y oye podéis conocer una nueva manera de aprender sobre Wordpress y de formarnos y demás ¿vale? relacionado con esto también bueno ¿conoces algún curso sobre lo que sea interesante? aquí hay muchos que no sabemos de un montón de cosas y nos interesa formarnos sobre el tema ¿vale? y aquí hay gente que hace cursos hay gente que conoce a gente que hace cursos hay gente que es youtuber bueno pues es una manera también de difundir este este conocimiento ¿vale? no dejéis que no dependáis de Google para estas cosas hablad con las personas otra cosilla ¿tienes un blog? sé que no lo vais a preguntar pero yo tenía que meterlo en mi presentación porque hay gente que tiene un blog y hay gente que aún no lo tiene pero lo va a tener que no me entere yo ¿sabéis que después de una WordCamp hay que escribir sobre ella? vaya ya es tarde ya no podéis marcharos ya estáis aquí y es obligatorio ¿no? es así son deberes yo creo que sí a mí me lo explicaron así entonces una de las mejores maneras de esta experiencia que estáis teniendo es después escribir sobre ella o grabar un podcast o subir un vídeo o hacer lo que queráis ¿vale? pero es una manera de mantener el contacto con toda la gente que está aquí de decir porque al final no te vas a acordar de todo el mundo con el que has hablado o sí si os han dado tarjetas que no debéis pero es una manera de decir ah pues sí esta persona estaba aquí y habló de no sé qué y tal bueno pues hacedlo ¿vale? tenedlo en cuenta y si no tenéis un blog todavía pues hay una herramienta que se llama Wordpress que es fantástica para eso ¿vale? la décima cosa que esto ya vale esto ya es otro nivel esto sobre todo es o para después de comer o sobre todo para el after party porque ya es el momento en el que ya hemos bajado todos los escudos nos ponemos trascendentales y ¿tú crees que en el futuro seguiremos usando Wordpress? hombre yo creo que sí no me lo habéis preguntado me lo he preguntado a mí mismo pero yo creo que sí porque esto no se va a terminar no debería y mucho menos si acabáis de empezar ahora con la primera Wordpress aquí pues esto va a crecer pero bueno hay cosas que igual tenéis hay guardadas que os interesa no tiene por qué ser esto pero cosas que no sabes dónde buscar esto ¿qué haces? ¿lo preguntas en un foro o en Twitter o tal? pues aquí hay gente que hace Wordpress como os enseñaron ayer en el día del contribuidor hay gente que está pues más involucrada gente que menos y bueno pues puede tener ciertas ideas os puede contar pues lo que se está haciendo o hacia dónde vamos o de dónde venimos y todas estas cosas que bueno pues os puede resultar interesante y la décimo primera cosa es ¿eres de aquí de esto? que lo preguntéis los que sois de aquí porque si no es un poco raro ¿vale? pero los que sois de Valladolid que habéis visto que habíais levantado mucho las manos tú vas tú vas donde mí dices ¿eres de aquí de de Valladolid? si te dice que sí pues le dices pues qué bien que se hagan estos eventos aquí ¿eh? mis 10 es para los organizadores y oye igual hay que echarles una mano para el año que viene ¿vale? estupendo una relación comunidad local muy bien ¿eres de aquí de Valladolid? no bueno pues te voy a contar alguna cosilla que no sepas por ejemplo ¿sabes que tenemos playa en Valladolid? ¿sabes que no solo el pisuerga pasa por Valladolid que tenemos otro río? ¿sabes que aquí en África vive en Valladolid? ese tipo de información es la que la gente de fuera queremos conocer que lo de WordPress está muy bien que yo lo sé pero que hay vida más allá y yo montando esta charla me explotó la cabeza de hecho algunos ya lo sabíais porque no pude aguantarme y os lo tuve que contar o sea tenéis datos y bueno y muchos más que me sorprenderán y espero que vengáis luego y me comentéis pensando en vuestras anécdotas y curiosidades porque a mí eso es lo que me interesa lo de los WordPress y eso pues bueno para escribirlo en el blog y nada estas son las 11 cosas más las del año largo que os conté al principio y nada lo único que os voy a pedir es que practiquéis en los descansos que no os agobiéis porque todas las charlas se graban y estarán en WordPress TV así que no os tenéis que preocupar si tenéis una conversación muy interesante y os saltáis una charla y que nada que muchas gracias por escucharme y que ahora empieza lo bueno en la WordCamp de Valladolid ¿vale? Muchas gracias Juan bueno ahora tenéis que hacerle caso ¿Vais a practicarlo? ¿Vais a ponerlo en práctica? ¿Sí? Bien, bien ¿Tenéis alguna pregunta para hacerle a Juan? Siempre tiene que haber alguien hasta que empiece Cris Hola Hola Juan muchas gracias por la charla y animo a todo el mundo a romper el hielo que de verdad hay un antes y un después mi pregunta es ¿Escuchas podcast de WordPress? He oído que es un tema de moda y sí, sí a veces escucho pero hay gente que bueno hay un taller muy bueno para los wannabes que quieren hacer podcast que Molo lo va a explicar de 0 a 100 y luego esto se va a acabar convirtiendo en estáis creando un monstruo los podcasters pero oye es una manera también de compartir información y es una manera también de romper el hielo porque bueno hay mucha gente que tú los escuchas y de repente los ves y dices hey eres la voz que suelo escuchar bueno eso te pasa con Jaime pero pero mola entonces cualquier excusa es buena al final la historia de todo esto es que no pasa nada somos todos bueno iba a decir gente normal ya sabéis pero eso que sin miedo y que si no se apetece hablar tampoco pasa nada ¿vale? no es obligatorio gracias ¿alguna pregunta más tenéis? ¿por allí? ahora estamos contigo hola Juan ¿qué tal? bueno yo la verdad que es la primera vez que vengo a esta WordCamp y la verdad venía con muchas ganas para aprender un poquillo todo este tema de Wordpress pero al verte aquí exponer la verdad que lo que me están dando ganas es dedicarme a monólogos porque ¿primera vez? ¿a quién sigues? me gustaría me gustaría pero para ser ponente lo único que tienes que hacer y me lo decía porque se lo he dicho antes a Ivonne en plan ¿quién me manda a meterme en esto? y me dijo pues tú mismo que rellenaste un formulario y en la web de las WordCamps hay un apartado de llamada a ponentes y tú un día te levantas motivado y dices título o descripción no es tan difícil el problema es cuando te dicen vale pero bueno el público es muy agradecido así que yo lo recomiendo 100% y así se va se va renovando también bonita la experiencia la verdad que sí ¿alguna preguntilla? tenemos a Damoso por allí vamos Roberto hola Juan me ha gustado mucho tu charla tengo una cosa muy seria que comentarte no sé si es el momento pero es por aportar otro dato de Valladolid ¿sabes quién es el presidente? el dueño del Real Club Valladolid para tu próxima charla del año que viene he de decir que a mí se me puede se me puede hablar de fútbol y deportes o sea yo todas esas cosas las sé porque yo he ido donde otra gente y te miran con cara de ¿sabes? aquí la gente el resultado del Valladolid ayer no no es trending topic bueno siempre tiene que haber algún algún fan de la Real pero yo estoy preocupado porque juega el Racing a la noche y el Celta así que muy bien pues ya lo sabes para la próxima le mencionas ahí muy bien ¿algo más? ¿alguien más tiene? vale sí hola buenos días para todos pues nada muy agradecido por estar en esta charla soy de Colombia llevo aproximadamente un mes aquí en Valladolid encantado como decían ustedes en vuestra ciudad provincia me llevo una experiencia muy grata realmente soy un entusiasta de la tecnología y bueno creo que en mi país he estado investigando de la capital de Bogotá no veo un evento como Wordpress quisiera llevarme una idea genial que es hacer una WordCamp cuando vuelvo a mi país y bueno creo que pega duro porque somos una comunidad de Wordpress ¿no? gracias pues aquí tienes un montón de gente que organiza WordCamps está Rocío por ahí o sí está hola Rocío quieren organizar WordCamps en Colombia así que hay que luego hablamos con ella y bueno esto al final la comunidad va creciendo igual que decía Roberto hay que hacer más meetups en más ciudades y que crezcáis y crezcáis y volváis a venir a Pontevedra septiembre tercera semana de septiembre WordCamp Pontevedra ya tenéis ahí claro que vamos a estar ahí si verdad yo un dato más de trivia de Valladolid el del medio de los chichos es Valle Soletano era Valle Soletano ese gratis ¿ves? yo os dije que veníais a esta charla a aprender cosas no dijimos de qué ¿alguna preguntilla más tenemos? pues venga ninguna más no quieres hacer haz la pregunta pregúntale ¿no quieres preguntarle? ah vale pero haz una pregunta de verdad tenemos tiempo no, no, no de verdad no, prefieres que no venga que sí es humor interno Pontevedrés y venga va no quieres que haga la pregunta vale porque ya te nos sobran 5 minutos por eso te digo no, no que la gente se que vaya se prepare que se vaya a los talleres y eso cada networking es momento de networking vale pues ahora ya también como sabéis también tenemos aquí ahora otra charla y arriba también para quien quiera van a empezar ya el el primer taller así que ¿no?